Según muchas personas, este ha sido un verano demasiado caluroso, capeando las mismas temperaturas que Santiago. Nuestra comuna y su gente, a veces por motivo de trabajo o por realizar algún trámite, tienen que obligatoriamente caminar por el centro. Y es en este lugar en donde encontramos dos primeras alternativas para darse un respiro y refrescarse. Don Miguel Castro nos relata que por tradición familiar, hace más de 50 años vende helados barquillos en el paradero de Plaza de Armas. Aunque reconoce que la competencia de los últimos años le ha quitado clientela, de igual forma logra sustentar a la familia. Vendiendo en septiembre hasta marzo, en donde aún el sol es implacable, sobre todo con los escolares y trabajadores que vuelven a sus labores anuales. Esto viene por tradición más de 50 años, mi suero, mi señora y ahí yo le ayudo, era mejor antes. Ahora hay mucha competencia. Ya, mucha competencia. Claro, miren, me asusté un rival ahí en frente, en el profesor de Mar y acá. Antes estaba solo acá. A veces cuando no hay poca gente, me voy para el Chacaúma. Ya. Al mercado gordo. Acá en Catalanca son buenos para el labores. Este año ha sido más caluroso. Mucho más caluroso. Mucho más. Este año en comparación no antes. No, no, no anteriormente. Con los precios y la seguida de último tiempo, cuesta mucho que la gente pueda consumir frutas y verduras. Aparte de los costos, también está la mala calidad y escasez de los productos. Es por esto que Elizabeth, junto a su marido, ya llevan bastante tiempo vendiendo los llamados postres individuales y porciones de ensaladas que a tanta gente le gusta cuando salen en su mercado del sector. Nos relata la joven emprendedora que ya cuenta con bastante clientela, que se deleita con las variedades alternativas y variedades como trozos de sandía, piña y melón. El verano, sí, nos va bien. Tenemos nuestra clientela, porque la gente que sabe que hay un trabajo limpio, un trabajo dedicado y dependiendo de la fruta y las verduras que hayan en la temporada, es lo que se vende durante el verano. Pero ahí hasta clientela también son cosas sanas, que es lo que se implementa en este tiempo. ¿Qué tipo de fruta podemos encontrar ahora en esta época de verano? La piña, sandía, el melón calameño, melón tuna, la uva, un poco que va quedando de la frutilla. Los potes de fruta, 600, a mil las bandejitas más grandes, 400 el trozo de sandía y a mil pesos la ensalada. Alimentarse también de una manera sana y nosotros buscamos, buscamos en distintos lugares para poder traer algo variado también acá a casa. Tenemos a esta gente que ya se ha hecho clientela porque saben que es limpio, se trabaja limpio. Y aquí nos van a encontrar siempre, algo barato también. Así que ya lo sabe, puede cambiar estos intensos calores de enero con un buen barquillo de Don Miguel o con las aras, ensaladas y porciones de fruta de temporada que nuestra emprendedora entrevistada nos mostró en la nota.